Muy buenas a todos, soy Letros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y vamos un poco a volver a la temática del canal Y vamos a hablar otra vez de lo que se viene en el futuro del juego Y vamos a hablar de los nuevos artefactos que van a salir en la 1.5 Son dos nuevos artefactos que se formarán en el mismo dominio, un dominio nuevo, ¿no? Y que son bastante curiosos, cuanto menos ambos en relación a las habilidades elementales y tal Y que me parece que son bastante buenos, pero bastante concretos, ¿vale? No vale para todos los personajes, así que vamos a hablar un poco sobre ellos Antes que nada, como siempre, recordad, dad un like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para más contenido Y pasaros por mi canal de Twitch, twitch.tv barra Letros Para charlar un rato de Genshin Impact y de otros juegos Y comenzamos con el Pale Flame Set Que es un set para personajes físicos El bono de dos piezas da daño físico un 25%, es igual que el de la caballería sanguinaria Y el bono de cuatro piezas hace que cuando la habilidad elemental del usuario del set Golpea a un enemigo, aumenta el ataque de este usuario un 6% durante 7 segundos Este efecto se puede stackear hasta 3 veces Y puede ser activado una vez cada 0,3 segundos Una vez que los tres stacks hayan alcanzado ya, o sea, hayan sucedido El efecto del bono de dos se aumenta un 100%, es decir, se duplica ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienes un personaje que hace 3 veces daño con la habilidad elemental dentro de esos 7 segundos Va a ganar un total de 18% de ataque Ese 18% va a ser 6-6-6 en 7 segundos, en fracciones de 7 segundos Ese no se va a quedar ahí permanentemente De hecho, probablemente cuando ganes el último bono pierdas el primero Y se quedan solo en 12, más o menos, ¿vale? Pero lo bueno es que te va a aumentar el primer bono, el bono de 25%, un 100% Es decir, vas a tener un 50% de daño físico en total Eso está muy bien, eso está bastante bien Pero queda un poco por ver, porque el coste recompensa es más bien el 12% de ataque que te llevas Que no está nada mal ese 12%, pero merece tanto la pena a muchos personajes Eso es lo que vamos a debatir ahora Ya que, primero hay personajes que no son capaces de hacer 3 veces daño con la habilidad elemental Dentro de esos 7 segundos Pero que sí les interesa el daño físico Entonces, al no ser capaces, este bono no es tan bueno para ellos Y por otro lado, podríamos incluso combinar simplemente 2 de este set con 2 de la caballería sanguinaria Para que no fallen las cosas y tengamos asegurado 50% de daño físico Que es mucho mejor que el rewar que nos llevamos por llevar este set completo Que es simplemente un 12% hasta el ataque Es menos incluso que el set del gladiador Así que queda mucho por ver ahí Y vamos a debatir con los personajes Que ahora mismo ya están en el juego Que son estos Os he hecho una tier list, entre comillas, ¿no? Potenciales carries físicos del juego He puesto literalmente a todos los personajes que son buenos carries físicos Algo mirada, bueno, Diluc y Chongyun también valen Bueno, he incluido a Ganyu y a Tartaglia Vale, he incluido a los dos Que ya sé que no hay que hacer esto No hay que usar lo de carries físicos Porque de Krio y de Hydro son mucho mejores Pero sí que son potenciales carries físicos por su buen motion value Así que bueno, vamos a incluirlos pero sin más Vamos a ver en qué personajes funciona Y en qué personajes no funciona este set La mayoría de personajes que están en esta lista no funciona el set Porque lo que tenéis que hacer para conseguirlo Es daño con la habilidad elemental Durante 7 segundos 3 veces Para hastaquear los 3 bonos Y conseguir ese 25% extra daño físico Si no lo conseguís hacer 3 veces Lógicamente esto va a ser peor que llevar 2 de este set Y 2 de caballero sanguinaria que os da otro 25% daño físico Así que vamos a ver En primer lugar, Benty no lo consigue Tiene un cooldown muy corto Pero no le da para hacer 3 habilidades elementales Dentro de ese... Del set Quechín tiene una habilidad elemental que puede hacer 2 veces el golpe ¿Vale? El problema es El problema es Tú puedes lanzar el... La marca de Quechín A hacer daño con ella Y luego puedes finalizarla y volver a hacer daño con ella Serían 2 golpes Puedes sacar un tercero Con la primera constelación de Quechín Que hace otro golpe donde estaba Quechín Podría llegar a hacer 3 golpes incluso El problema es que cambias el daño al extra Así que solo por eso no funciona Pierdes tu daño físico Con Kiki no funciona No le da tiempo dentro de los 7 segundos a hacer daño Razor muchos dicen Si usas habilidad elemental Habilidad definitiva Habilidad elemental Puedes conseguirlo Pero no da tiempo por las animaciones ¿Vale? Con la espada del sacrificio puedes Vas a perder demasiado daño con la espada del sacrificio No te merece la pena El daño de la espada del sacrificio Contra una... No te digo una lápida del lobo Simplemente te digo una prototipo arcaico Esa espada va a ser mejor que llevar el bono de 4 piezas este Así que simplemente ponle 2 de daño físico Y 2 de caballera sanguinaria Y ya está Y ponle la prototipo arcaica Así que Razor aunque lo pueda hacer con la espada del sacrificio No funciona Y de hecho esto ya lo voy a dejar ya Constatado Todos los que puedan hacerlo con la espada del sacrificio Vamos a contarlos como que no funcionan O bueno Espada o arco o lo que sea Porque estamos perdiendo lógicamente el arma Estamos perdiendo el arma por un arma que no tiene tanto daño Y que no nos va a beneficiar más que para ganar un 25% de daño físico Que como estoy diciendo Conseguimos con otro set sin sacrificar el arma de nuestro personaje Pasamos a Kaella No le da tiempo a hacerlo en 7 segundos Jin tampoco le da tiempo Igual que Kaella Los Traveler tanto a Nemo como Geo No les da tiempo en 7 segundos a meter 3 daños con el elemental A Ganju tampoco le da tiempo Si que es cierto que con la C1 podría hacerlo y tal Por la explosión No lo sé si exactamente da tiempo Pero aunque le diese tiempo Sigue siendo demasiado tal Tartaglia lógicamente Cuando he usado ya el elemental pasa a modo Hydro Así que aunque le dé tiempo de sobra No tiene sentido que gane daño físico en ese caso Así que bueno Quizás para las Celestiales Pero no es mejor Es mejor llevarlo con el set de Hydro Lógicamente Vas a pegar con Hydro A Beidu no le da tiempo a ese counters Y pasamos a los que si le da tiempo En Achenyam Posiblemente le dé tiempo Vale No estoy muy seguro Si con los Dots va a ser capaz Porque Tiene también el tema este De que cada 0,3 segundos Y tal No lo sé muy bien Vale Si dañas a los enemigos a la vez No funciona Solo cuenta 1 Porque tiene ese cooldown interno De que no puedes Tiene que ser cada 0,3 segundos Es decir Si das a 2 a la vez Solo cuenta 1 En el caso de Rosaria También posiblemente funcione Si el daño de la habilidad elemental de Rosaria Cuenta como 2 golpes Y no como 1 Pero ahí viene el margen del 0,3 segundos Otra vez Que creo que lo destruye Vale La habilidad elemental de Rosaria Recordemos Da un golpe De la que pasa Y otro golpe De la que acaba Dudo mucho Que solo Que tarde más de 0,3 segundos En dar el segundo golpe Así que por eso BD Cantaría Que con Rosaria No va a funcionar Además Rosaria Aunque funciona Así iría como mucho Aquí arriba Por los que vamos a ver ahora Que son Xanlin y Zong Con Xanlin iría Funciona Si Wova es capaz De dar los 3 golpes Vale Que esa es la parte problemática Que Wova está estático Y los enemigos se mueven Si Wova es capaz De dar los 3 golpes Xanlin puede activarlo Pero es me Igualmente Porque no lo tienes Tan asegurado Y Vas a perder Constancia De daño Con la pica Luna creciente Recordemos Que la pica Luna creciente Agradece el daño físico Y aumenta El daño pasivo De la lanza Entonces Xanlin prefiere Tener simplemente 2 de caballería 2 de pale flame 50% daño físico Se acabó Permanentemente Nada más que recoge Un orbe elemental Se activa la pica Luna Y empieza a pegar Hostias cada vez más fuertes Ya está Nada más No necesitas andar con Voy a hacer este boro Por un 12% de ataque No te merece la pena Te merece la pena Que la pica Luna Tenga más daño físico Constantemente Que este set Y lo mismo pasa exactamente Con Zongli Que con su pilar Es capaz de meter Los 3 hits Si no es capaz De meter los hits Simplemente con la pasiva Del pilar Podéis hacer incluso Habilidad elemental Sin cargar Pongo el pilar Hace un tick El pilar Y luego hacéis Habilidad elemental Cargada Y cuando la hace El golpe La onda expansiva Que hace Zongli También hace daño Y cuenta con daño Elemental Y con otro tick Del pilar Ya habríais acabado ¿Vale? Así que Zongli Lo activaría muy fácil Pero Tiene el mismo problema De si al ninja Se aplicar una creciente Es lo que le hace Ser un carry físico OP Y para ello Entonces simplemente Pones 2 de caballería Y 2 este set Y ya está Y tienes la pica De una creciente Permanentemente O sea No permanentemente Activada Pero si permanentemente Buffada No necesitas depender De Azner Andar haciendo Estas cosas Además que Andar haciendo Pongo pilar Luego hago cargado Es lógicamente peor Pierdes tiempo Al final pierdes daño Pero El mejor usuario Del juego Ahora mismo Es Fizzle Con Fizzle Si que funciona Sobre todo De cara a Fizzle C6 Fizzle C6 Como carry físico Este va a ser Su mejor set de artefactos ¿Vale? Ya que Pues simplemente Cada vez que pegue Fizzle Va a pegar otro hit Así que Metes los 3 buffos En 7 segundos Y en menos Incluso Y ya activas El boost grande ¿No? Además que Esto va a durar bastante Porque insisto Va Esto Fizzle C6 Va a hacer que Este buff salte Muy rápido Y vas a tener Bastante constantemente Un mono De 18% De ataque Durante los 7 segundos 7 no van a ser Pero vamos a decir Que van a ser Unos 4 o 5 Segundillos Que vas a tener Ese 18% De extra de ataque Así que está muy muy bien Es como llevar Un extra de set de gladiador Puesto en el personaje Y el último personaje Al que lógicamente Este set le va a ir De perlas Va a ser su mejor set Va a estar rotísima Con este set Con su nuevo mandoble Con todo Es Eula 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 va a estar rotísima Con este set 100% seguro Es capaz de poner De activar esto No tan rápido Como Fizzle Pero si bastante rápido Y pues Lógicamente Le va bastante bien Este set a Eula Y pasamos Al que ya es Mi set favorito Del juego ¿Vale? De los creadores De ¿Estáis listos Para farmear Nobleza? Llega ¿Estáis listos Para farmear Tenacity? Bien ¿Qué hace este set? Con dos piezas Da un 20% de vida ¿Vale? Esto ya es útil Para personajes Que escalen por vida Es el primer set De cinco estrellas Que da esto Con cuatro piezas Cuando una habilidad Elemental Otra vez Golpea a un oponente El ataque De todos los Miembros de la parte cercanos Esto significa Todos los de tu equipo Y en cooperativo Con el resto de De compañeros Con los que estás jugando ¿Vale? Que hay mucha duda de esto Y esto ya existe en el juego Y hay muchos textos Que pone esto Y es para todo tu equipo Y para todos los que están A tu alrededor En cooperativo El ataque de todos ellos Aumenta un 20% Y su fuerza de escudo Aumenta un 30% La fuerza de escudo Es individual De cada personaje ¿Vale? Aunque por ejemplo Amber no ponga escudo Tiene fuerza de escudo Cuando Diona pone un escudo Y cambias a Amber La fuerza de ese escudo Aumenta con la fuerza Del escudo de Amber No de Diona ¿Vale? Que esto es algo Que mucha gente Quizás no sabe Y es importante Así que Que aumente el de todo el equipo Si que es relevante De cara a que por ejemplo Tienes el escudo de Zongli Cambias a Ganju El escudo de Ganju Va a ser más fuerte Con la fuerza de escudo De Ganju ¿Vale? Ya sabéis que a mí Las mecánicas defensivas En este juego Las aborrezco bastante No me parece que el juego Nos requiera tanta dificultad Como para ser relevante La fuerza del escudo La curación Etcétera Pero bueno Simplemente lo digo Para que lo sepáis Quizás tengáis un poco Más de problema Que lo de la fuerza del escudo Está muy bien Aumentarlo a todos los personajes De cara a que el escudo Mejore Bien Así que este set En ese sentido Está muy bien Aumenta ofensiva Y defensivamente A toda la party Lógicamente No aumenta defensiva Si no tienes personajes Que ponga escudo Pero cada vez Hay más personajes así Así que bueno El tema es Que esto dura 3 segundos Así que Y pone Vamos a seguir leyendo Este efecto solo puede ser activado Una vez cada 0,5 segundos Es decir Cada 0,5 segundos Que una habilidad Tua elemental Golpea a un enemigo Se activa el set Con un bono de 3 segundos Se estaquea este set Este efecto solo puede ser activado Cuando el personaje Este efecto Perdón Puede ser activado Incluso cuando el personaje Con estos artefactos No esté en el campo ¿Se puede estaquear este set En serio? No pone como el de la nobleza Que el de la nobleza pone Este efecto solo puede ser Activado una vez En concreto El set de la nobleza Solo puede ser activado Una vez ¿Qué quiere decir esto? Si llevas a Bennett Y a Shin Kyuwen El set de la nobleza entero Los dos Y usas sus habilidades definitivas Solo se activa una vez El set de la nobleza No se estaquean dos veces Este no pone nada Si no lo cambian De aquí a que salga ¿En serio se puede estaquearme? ¿Quieres decir en serio Que puedo tener Aunque sean solo 3 segundos? Quiero decir ¿Puedo tener 40 incluso 60 incluso 80% de ataque extra? ¿En serio? O sea 0,5 segundos De trigger Es muy poco realmente Vamos a ver Que personajes Pueden utilizar este set ¿Vale? Con otra tier list Entre comillas Con todos estos No funciona Porque los personajes Que aprovechan este set Primero son los que aprovechen No la vida del primer efecto O El daño O sea Que tengan un daño De habilidad elemental constante Del segundo efecto Vamos a ver primero Los de vida ¿Vale? Que los tengo aquí al principio Jutao lógicamente Es una buena usuaria De este set Con dos piezas Dos piezas No le pongáis 4 a Jutao Que no hace nada ¿Vale? Dos piezas Dos piezas de este Y dos de bruja Por ejemplo Pues funciona Jutao lógicamente Es 20% de vida Jutao no le viene mal ¿Es mejor 4 de bruja? Sí, es mejor 4 de bruja Pero lo segundo Mejor probablemente sea Este set ahora mismo Con Bárbara Funciona Para los que llevéis a Bárbara Con el set de Doncella A mi me parece mejor este set 20% de vida Significa que Bárbara Va a curar más Así que Aunque el set de Doncella Haga que cure mucho más No necesitáis que cure mucho más Con que cure más Os vale Quiero decir Para que curáis 20k de vida Si vuestros personajes Tienen 15k de vida Ese extra sobra Si le dais vida a Bárbara Cura más Y además aguanta más Es mejor Así que Me parece que es un buen usuario De este set Lo mismo con Diona ¿Vale? Que además aumenta la fuerza De su escudo Y tal Zongli También parece un buen usuario De este set Pero por las dos razones En primer lugar Lo de la vida Podéis utilizar con Petra Y vida Me parece mejor Petra Y nobleza De cara a que el meteorito Haga más daño Pero bueno Puedo entender la vida De cara a ser un poco Más resistente Incluso con Zongli 4 de nobleza Puede ser mejor Y aquí vamos a empezar A debatir ya Zongli puede activar Este set Si Cada pulso de Zongli Puede activar este set Y Cada pulso del pilar de Zongli Quiero decir Y puede hacer que este efecto Salga bastante Constantemente ¿Cuál es el problema Que tengo con esto? Que el pilar de Zongli Tiene dos fallos El primero Que es estático Y tiene un ratio Muy pequeño ¿Ese con construcciones De Geo Se va expandiendo el daño? Si vale Vas a utilizar aquí Un minecraft Ahora Ponerte a hacer construcciones De Geo Con el Travler Y con Zongli Para aprovechar Un set de artefactos En serio Vas a utilizar personajes Malos Para utilizar Un set de artefactos No No lo vas a hacer Así que Descartemos lo de las construcciones De Geo Si que es cierto Que funciona Pero vamos a descartarlo Por ahora El ratio es pequeño Eso es un problema Tienes que estar cerca Del pilar Y hay un segundo problema Con estar cerca Del pilar Y es que los enemigos Grandes Lo rompen Si un primo Geo Visap De estos Choca contra el pilar De Geo De Zongli Lo rompe ¿Recibe daño? Si Así que se activa el set Bien Pero acabas de perder El pilar de Zongli Así que acabas de perder Tu Tu DPS Tu bono de DPS Del set de artefactos Por eso Zongli Porque su habilidad definitiva Tiene 12 segundos De cooldown Si lo estáis usando De support Me gusta más Que le pongáis nobleza Nobleza Tiras meteorito Petrificas a sus oponentes 12 segundos de cooldown 12 segundos de cooldown El set de la nobleza Cambias a otros personajes Tienen el 20% De ataque extra A pegar y hasta Para Zongli Aunque sea su set La vida La fuerza de escudo Buff al equipo Me parece que es peor Que el de la nobleza Para Zongli Irónicamente Aunque es buen usuario Insisto Es buen usuario Me parece peor Bennett Me parece un mal usuario Porque al contrario Que a Bárbara y Diona Bennett tiene daño Bennett no recomiendo Escagarle por vida Porque encima su cura Va hasta el 70% Vale Es que cuando estoy al 60% A mi Bennett Con mucha vida Me pega un buff Un healing tan bestia Que me aumenta Casi hasta el 100% Vale Si pues Enhorabuena Pero me parece Que estás perdiendo Muchísimo DPS Que tu equipo Haría mucho más daño Si Bennett tuviese Daño equipado Un set de la nobleza Con daño Y ya está Porque incluye a Bennett Aquí simplemente Por el bono de vida Vale Por el bono de vida Elemental Como carry Poniéndote Con la habilidad Elemental Cada dos segundos Puedes tirar tu habilidad Elemental Y buffar Ataque Puede funcionar Pero no me convence Demasiado Me sigue pareciendo Un mal usuario Vale Y sin Q Lo mismo Es un bono de vida De cara A A curar Simplemente a curar No vas a hacer Mucho más Con este bono de vida Simplemente vas a estar Curando a Más Entonces no me parece Tan útil Para sin Q Prefiero simplemente Ponerle dos de nobleza Dos de hidro Cosas así Hacer más daño Y ya está He quitado Los personajes que he puesto Para volver a empezar Ya de cara al conjunto Con Zongli Ya hemos hablado Vale Con Zongli De cara a utilizar el conjunto Me parece un mal usuario Es un usuario Pero es un mal usuario En mi opinión Prefiero mucho más El set de la nobleza En Zongli Y en otros El set completo Fizzle Es Dios Con este set de artefactos Es cierto que vais a perder Muchísimo daño en Fizzle Porque Lógicamente El bono de 20% de vida No lo va a aprovechar Fizzle Desde luego Pero es que Como tengáis a Fizzle Sobre todo en C6 Esto va a ser una metralleta Y vais a estar constantemente Buffando 20% de ataque Cada 0,5 segundos Es decir Vais a tener un poco más de delay No lo vais a clavar en 0,5 nunca Pero cada menos de un segundo Vais a tener un 20% de ataque extra Que te va a durar 3 segundos Va a llegar a un punto Que con Fizzle Estaquéis muy fácilmente 60% de ataque Insisto Fizzle C6 Fizzle C5 Para abajo No va a ser tan fácil Pero con Fizzle C6 Este set de artefactos Va a estacar muchísimo A toda la party ¿Qué hay que comprobar entonces? ¿Qué es mejor? Ponerle 2 de furia del trono Y 2 de gladiador A Fizzle Que es actualmente Su mejor set de artefactos Que es un buen set Pero no es para tanto Porque el 18% del gladiador No es tanto Es una subestad Que te puedes tener En un artefacto Así que tampoco es que sea Gran cosa Ese 18% El 15% de daño Esto sí que es un poco Más relevante ¿Pero qué es mejor? ¿Ese conjunto Para que Fizzle Haga más daño? ¿O el nuevo set de artefactos Para que todo tu equipo Haga más daño? Eso es lo que nos tenemos Que plantear Y en mi opinión A medida que tus personajes Se escalen más Tengas personajes mejores Equipados Con armas subidas a 90 El personaje Estén subidos a 70 80 Los artefactos Estén subidos Tal Cuantos mejores personajes Tengas Este set de artefactos Va a ser mejor para Fizzle Porque es mejor Que todo el equipo Se suporte entre sí A que Fizzle Tenga más DPS Así que diría que Fizzle Es literalmente La mejor usuaria Para este set de artefactos De cara a late game De cara a late game Quizás no E insisto Lo relevante Es que se stacke Este bono de ataque Si se stacke Está bastante OP Y es potencialmente Mejor que el de la nobleza Lo que pasa Que tiene menos usuarios Porque el de la nobleza Simplemente usar Una habilidad definitiva Esto es Hacer daño con la habilidad elemental Y no todos son capaces De hacerlo tan constantemente Como Xinjiang Que tiene esa pasiva Esa pasiva no Ese daño pasivo En el escudo Podría ser un buen usuario Xinjiang De esto De no ser Porque tiene un cooldown Un poco horrible Si que puedes ponerle Lógicamente La espada del sacrificio Todo esto Si que es cierto Con la C2 Y su habilidad definitiva Se pone el escudo tocho Y es capaz de hacer ese daño Pero no me convence Tanto como Fizzle Y como Ni siquiera como Zongli Simplemente porque Además la calidad del personaje Es un poco inferior Además Xinjiang Escala por defensa Su escudo No por vidas Hay un poco Otra pérdida Pero bueno Sean Link Me parece otro mal usuario Sinceramente Porque Woba Hace lo que quiere Va a su bola Woba encima pega Cada 2 segundos Y solo pega 5 veces Reponerlo cada poco No va a ser suficiente ¿Puedo hacerlo? Si ¿Es útil? No Albedo en cambio Me parece un muy buen usuario De este set Me parece el mejor set De artefactos Para Albedo Otra vez estamos sacrificando Las stats del personaje El daño del personaje Como un Fizzle A cambio de que El resto del equipo Aumente Pero es que Albedo Nos queda una locura De personaje en este caso De hecho me atrevería a decir Que es mejor que Fizzle Solo porque Albedo Ya puede cumplir Ese rol de buffer Con su pasiva Que aumenta la maestría elemental Del equipo En 125 Cuando utiliza la realidad definitiva Esto añadido a que La flor Cada 2 segundos Va a dar un golpe A los enemigos Hace que Albedo Sea capaz de cada 2 segundos Activar este set Es decir Vais a tener un margen En el que Vais a tener un 40% Va a ser 20-40 20-40 20-40 Con Fizzle va a ser más loco Pero Albedo Ya es un buffer De por sí Que no necesita tanto daño Sino que Puedes aprovechar de que Hará la maestría elemental En equipos de Jutada De Ganju Etcétera Así que para Albedo Me parece un muy interesante set Voy a poner a Fizzle Delante todavía Porque Fizzle me parece La mejor con este set Pero Albedo También me parece Muy muy interesante Para finalizar Tartaglia Con su habilidad elemental Cuando golpea Cuenta como daño De la habilidad elemental Así que es capaz De activar este set Literalmente Cada 0,5 segundos O cada 0,6 Por el delay Que pueda tener Y ya Vale Es decir Va a sacar el 60% Este permanentemente No aprovecha la vida La fuerza del escudo Si no hay las personas Que te pongan el escudo Tampoco la aprovecha Pero sí que Da 60% De la party Y me parece Un buen usuario Y aquí Quiero explicar por qué Me parece un buen usuario De cara Usarlo como carry De cara A que este carry Sea más carry support Que carry A ver si me explico Utilizar a Tartaglia No para que sea el que La mayor fuente De daño del equipo Sino que con su buff Buffa al resto del equipo Buffa a Xiangling Que va a hacer vaporizados brutales Y buffa a Xingqiu Que va a golpear muy fuerte ¿Vale? Luego el tercer personaje Pues podría ser Un zongle O algo así Ya para aprovechar el escudo Con un set de la nobleza Etcétera Puede ser simplemente Un Bennett también Pero me parece interesante Muy interesante Para Tartaglia Por la capacidad Que tiene de activarlo Muy rápido este set Tened en cuenta Que cada vez que cambiáis A Tartaglia Es decir Poneis a Tartaglia Utilizáis golpes Con las dagas Y cambiáis Vais a perder Daño De cara a que Este set Dura solo 3 segundos El bono ¿Vale? Nos va a dar tiempo A hacer mucho más Podéis simplemente Hacer una rotación muy fácil Por ejemplo Con Tartaglia Vais un par de golpes básicos Cambiáis a Bennett Utilizáis su habilidad definitiva Ya buffada Con un 60% de daño Daís un buen golpe Habilidad elemental de Bennett Pasáis a Sin Q Poneis las espadas Habilidades elementales Pasáis a Sean Lin Habilidad elemental Habilidad definitiva Volvéis a Tartaglia Y la habilidad definitiva De Sean Lin Y de Sin Q Y la habilidad elemental De Sean Lin Va a ser otra vez buffada Cuando Tartaglia Empieza a pegar Sus golpes básicos Con su habilidad elemental activa Así que me parece Un personaje muy interesante Va a perder daño Tartaglia Pero es que el daño Que va a ganar todo el equipo Es bastante bestia Así que me parece Cuanto menos interesante No digo que vaya a ser El mejor set para Tartaglia Sino que es un buen usuario De este set Y hasta aquí el video chicos Espero que os haya gustado Próximamente hablaré De Eula y de Janfei O como se llame La otra Un poquito Tampoco creo que me vaya a explayar mucho Ya que todavía queda Bastantes cosas por confirmar Recordad que todo esto Que hemos hablado hoy Pueden cambiarlo ¿Vale? Pueden poner que este set No se estaque Sería un poco absurdo Porque pone que este efecto Puede ser activado Cada 0,5 segundos Así que ya que pone esto Que luego pongan Que no puede estaquear No tiene sentido Si no puede estaquear Pues esto es irrelevante Solo puede ser activado Una vez cada 3 segundos Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver como sigue esto Pero bueno Me parece bastante interesante Lo que se viene De cara al Metal A 1.5 No es mucho Pero es algo Los artefactos Siempre se agradecen Yo los agradezco personalmente Incluso más que los personajes Ya que los sets de artefactos Te dan esa capacidad De manipular a los personajes Y utilizarlos de forma diferente Como por ejemplo Os dije con Tartaglia Y con este set de artefactos Que puede ser algo interesante Algo distinto Y algo refrescante De cara al juego Pues nada Nos vemos en un futuro Con videos de Eula Y de Jan Faye Y con más videos de Games Y de más juegos Muchas gracias a todos Por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!